Remolinos, remolinos Palomas ansiosas de volar Embandadas por el aire las hojas se van Remolinos, remolinos Bajo el sol tu pollera Viento de pañuelos Junto a mí te vi pasar Como brisa Tu sonrisa me gozo al pasar Niña como el viento Lejos te va Yo sé que con mis manos No se puede el viento atar Te vas como el viento Viento Poyerita roja, pelo rubio por la alameda Poyerita roja, pelo rubio por la alameda Poyerita en el viento Poyerita roja, pelo rubio por la alameda 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 Poyerita roja, pelo rubio por la alameda